Hola que tal amigos, Moisés Alce con ustedes y yo continúo aquí desde la parte frontal del edificio del grupo de medios telemicro y aquí detrás están ya jóvenes que han llegado desde hoy para compartir esta experiencia y quisiera ver y conocer de donde vienen Hola, mi nombre es Fior Dalisa y vengo de la ciudad de Puerto Plata Mi nombre es Grisis Hidalgo y al igual que Fior soy de la novia del Atlántico Yo me voy a colocar por acá para conocer un poquito más de ustedes, por qué quieren vivir esta experiencia de México Bueno, pues desde hace muchos años cuando era espacio he tenido este sueño y sé que por medio del grupo de medios telemicro voy a lograrlo Bueno, realmente me atraen mucho los atractivos turísticos de México México según la Organización Mundial del Turismo es uno de los países más visitados y de Latinoamérica el tercer país Qué bueno tener esa representación de jóvenes de todo nuestro país y como es el caso de Puerto Plata Seguimos con la buena programación del grupo de medios telemicro y les invitamos a esos jóvenes que están en sus casas a que mañana no se pierdan esta oportunidad que puede cambiar sus vidas México 2019 a partir de las 9 de la mañana aquí en el edificio de grupos de medios telemicro Continúe con la buena programación de este canal ¡Gracias!